Hola cabros, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Volvemos con Persona 5 y ya nos dirigimos a la grúa. Bueno, ¿no? ¡Nice! ¡Qué raro no hay nadie para arriba! ¡Oh, what the fuck is that? ¡Qué raro no hay nadie para arriba! ¡No hay nadie para arriba! ¡No hay nadie para arriba! Ok. ¡No hay nadie para arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay nadie para arriba! ¡No hay nadie para arriba! No hay nadie para arriba! ¡No hay nadie para arriba! Esperate Ehhh Ehhh Ah no, es un serio Ehhh Yes Nice 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 Y ahora voy a poner esto no porque si no era el que... Ah, claro que... Venía puesto... Es uno que le queda poco Jajaja, defendió en 3 Una pelea más y la segunda Oh nooo, necesito una pelea más Una pelea más Tengo que volver al piso abajo, necesito una pelea más Una pelea más y después vuelvo Una pelea más y después vuelvo Tiene una pelea más Cómo, chico Tiene una pelea más Tiene una pelea más Tiene una pelea más Increíble Compensa Queature ¡No! ¡Vamos! ¡Nice! Ahora definitivamente se lo siento. ¡No puedo! No puedo ser re Polución ¡No hay полenta y le informe! ¡icerGE 24! ¡ barreza! ¡MHold! Medio que oui! ¡Pelo contenta! ¿Qué es ? ¡Ahem! ¡Suscríbete! ¡Sí, son! Esperaba que apareciera esta. F**k Si 12-177 122 Nooo... Vi el arte de Josuke y es buenísimo! El arte de cuando los matan a todos es buenísimo. Esta... Está... Está... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es que sirve Caleta él porque tiene daño y por lo general el daño sirve contra los jefes Hace buen daño prácticamente lo mío, se desarrolla puras debilidades y también se hacen puro daño Healing y... Magia Pero ni tanta magia No, si estamos bien Lainov No, espérate, espérate, espérate Voy a grabarla porque no sé si la grabé Voy a grabarla porque si muero Si muero no quiero volver a hacer todas esas cosas, no? Ah, sí, sí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Pero eso probablemente quiere decir que tiene varios... ...vario... ...son varios objetivos. Pero en eso si le pego a los ojos no va a poder ver donde pegue, no me va a dar problema. A ver, le ataquemos los ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh shit! Ok. La boca absorbe el daño Oh, que fucked Oh, shit Oh, shit Ya, tirate un balmo de life Tirate un media Oh, shit 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 Ese ojo absorbe magia O quizás solo absorbe el elemento Al parecer por ahora solo absorbe el elemento No, es que Borin Mazda ataca, así que no me conviene Nice Nice ¡Cobro! ¡Cobro! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, le puse que tuviera cualquier magia Le puse que tuviera cualquier magia... ¡Fuera! Una molestad Liebe Duc Un beso No se puede. Estabamos. Ahhhh. ¿Dónde está? No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No le auguro daño físico. Mejido. Mejido. ¿Qué? Al toque con Mejido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, f**k! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué?! Si no es este, no al mismo tiempo Eh ... ¡Suscríbete! 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 ¡Fox, el peso de fuerza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Da lo mismo que un Absorbado! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Aquí es el canal! No... Porque siento que sigue para largo, así que... ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Tampoco basura NOOOOO Bueno La próxima vez que le venzamos a estas partes Va a morir, si o si Mi hijo ¿Qué haces? Siendo que él es pintura no creo que deberíamos No 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 Oh, f**k. Cuidado. Ok, definitivamente no se vuelve. Vamos. Bien. F**k. Ah, pues una a la vez. Cobra. 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 Mira. Cobra, saluedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, no sé, no sé. Vamos a probar. ¿Puedo decirle a ti? Entonces, es lo mismo que yo ahora mismo. Yo también. Si buscamos el camino de París y demás, el tamaño de la superficie de la superficie. Es verdad que es algo así. No hay un plan que no hay tan bonito. No hay nada. No hay nada. Por lo tanto, el objetivo es elegir cada vez. Es decir que tenemos que elegir todo el mundo. Si el Joker y el Yusuke, se convirtió en el video. Tenemos demasiada gente. ¡Ah! 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 Si hay algo que hay, te contactes. ¡Ah! 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 ¿Qué es el segundo lugar de la pintura? ¡Ah! 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 Este, este suceso. ¡Ah! 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 ¡Aquí, ponte! ¡Ah! ¡Ah! Tú eres una persona más de cinco personas, ¿verdad? Tienes un gran tamaño de la gente antes. Además, no debería de ser un nuevo vegano. Por eso, Yusuke no está como un artista, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? ¿Un artista? ¿Quién era una persona? Realmente era un hombre malo, ¿verdad? No empecé con For Shadow, ¿por qué va a empezar la gana? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!